¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros venimos acá, punto uno, a ese gilet, o sea, que la señora Tamara nos diga en cuánto tiempo más tenemos que esperarla nosotros para el dinero que se queda debiendo de una venta de una casa de mi padre acá en Rancagua. Y, en segundo lugar, saber por qué don José Luis, que es el papá de mi hermano Saúl fallecido, que ha debido de él, se arrojó todo este problema, vendió dos veces los derechos de la señorita Carmen. Y lo otro, a la señora Susy, que es hija de don José Luis, el por qué ella exige una cantidad de dinero que encontramos nosotros que es elevada. No, no entendí nada. Así que, vamos desde el principio. ¿Una casa en Rancagua? En Rancagua. ¿De quién era esa casa original? De mi padre. ¿De sus papás? Sí. ¿De papá y mamá? ¿De papá y mamá? ¿Cuál es el nombre de su papá? Segundo Alberto Carasco Lorca. ¿Está vivo él? Está vivo. Ya. ¿Eran casados? Casados. ¿Y quién falleció ahí, su mamá? Mi mamá. ¿Cuándo falleció? Hacen como 24 años atrás. ¿En el 2000 entonces? Más o menos. Sí, más o menos. Ya. ¿Cuántos hijos del matrimonio había? Del matrimonio y matrimonio, somos tres. Pero Margarita... ¿Usted es una? Sí. ¿Doña Ana es otra? Sí. Margarita, que es la hermana mayor. Sí. Pero mi papá la reconoció cuando conocí a mi mamá. Mi mamá tenía dos hijos, Margarita y Saúl. Ya, perfecto. Pero mi papá reconoció a mi hermana Margarita. O sea, Margarita quedó como hija del matrimonio. Como hija del matrimonio. ¿Y ella está viva? No, falleció. ¿Y dejó hijos? Sí. O sea, hay tres partes de herencia dentro del matrimonio. Sí. Y además usted nombró un hijo, Saúl, que era... Saúl. De su mamá solamente. De mi mamá, que... Sí. ¿Y él también falleció? Él también falleció. ¿Y tiene heredero, Ser? No. Es que el problema de esto... Arrasco por ese lado. ¿Por qué? Por Saúl. Porque resulta que mi papá con mi mamá, cuando mi papá conoció a mi mamá, mi hermano Saúl tenía como 10 años. Sí. Como 10 años. Ya. Cuando ellos, mi papá con mi mamá se casaron. Y resulta de que nosotros, por lo que entendemos, bueno, nuestra madre nos contaba que don José Luis, papá de Saúl, él lo engendró y vino como a los dueños a colocarle el apellido y mi mamá nunca más lo vieron. Nunca se hizo cargo. Pero existe un padre legal que es este caballero. Sí, sí. Pero fue un papá ausente. ¿Cuándo falleció don Saúl? Lleva como 4 años. Como 4 años. Ya, 2020, supongamos. Y la parte que le correspondería a don Saúl en la herencia de su madre, entonces la toma el padre, don... El papá. Don Luis. José Luis. Don José Luis. Ya. Ahí estoy entendiendo. Entonces, tenemos una casa que se compró durante el matrimonio y la porción que le corresponde a su madre, que es quien falleció, le corresponde al cónyuge sobreviviente, que sería don Alberto, su papá, a los tres hijos que tienen el matrimonio y a don Saúl. Don Saúl estaba fallecido, por lo tanto lo representa su propio padre, que es un padre que fue un padre ausente, que no existía, pero que es el que lo reconoció. Don José Luis. Sí. ¿Y por qué están ellos acá entonces? ¿Cómo llegamos donde ellos? Es que ellos son los futuros compradores de la propiedad, de la casa. Don José Luis, ¿iba a vender la casa a ellos? No. ¿O quién le iba a vender la casa a ellos? Mi papá, segundo Alberto. Ya. Nosotros llegamos porque... Mi papá vivía con mi hermana mayor, Margarita. Ya. Y Margarita, a lo largo de que mi hermano Saúl falleció, ella entró como una depresión. Entonces, a Margarita se la llevó mi sobrina a vivir con ella porque estaba enferma mi hermana. Ya, me está metiendo a más gente, me está enredando más. Y así la es la... ¿Ustedes iban a comprar la casa? Sí. La compraron. ¿La compraron? Lo que pasa es que, señorita Carmen, ellos me vendieron la casa, yo la compré en el año 2020. Ya. ¿Firmaron los tres hijos del matrimonio y firmó también don José Luis, el padre de don Saúl? ¿Firmaron todos? Sí, pero él firmó después porque el trato era... O sea, la casa se vendía con todos los herederos que estaban en ese momento. Después apareció este otro hijo, el hijo que falleció. Don... ¿Cómo se llama? Don... ¿Cómo se llama? No me acuerdo con nombre. Es que tienen que tener la firma de todos estos herederos. Sí, lo que pasa es que cuando me vendieron la casa, ya íbamos todos súper bien. Pero después apareció el supuestamente abogado que la señora Rosa contrató. Él dijo, yo vamos a firmar los papeles, los documentos, todo bien. Pero después apareció que este caballero tenía... Como no tenía... Apareció este caballero don... José Luis. José Luis. Claro, el hermano de la señora Jani. Y después se dilató más porque teníamos que buscar al papá de este caballero, del heredero. Que es don José Luis. Que es don José Luis. Entonces se fue a buscar a este caballero y en eso se demoró. Estos documentos se demoraron. Para que no enredemos con la historia. ¿Firmó o firmó finalmente don José Luis? Sí, don José firmó. Incluso trajo hasta a su hijo porque él es anciano, adulto mayor. Y él trajo a su hijo y trajo un... ¿Le vendió los derechos a ella don José Luis? Sí, me vendió todos los derechos. Los derechos del hijo me los vendió a mí. Los derechos que a él se los vendían se los vendían a la cámara. Espera, espera, espera. Porque si me hagan tanta información nos maríamos acá y no entendemos nada. Entonces, don José Luis, que hereda la parte de su hijo Saúl, le vende a usted todos los derechos que a él le corresponden a la extenencia. Sí. Lo que ahí pasa es que se produce una ficción legal que donde usted pasa a ocupar el lugar que tenía don Saúl en extenencia. O sea, usted sería el cuarto hijo o ocuparía el lugar del cuarto hijo de doña María. ¿Aceptar? Sí. Ya, ya está firmado. Usted tiene esa sesión de derecho. Sí. Está inscrita esta lista. No, está inscrita. Es que eso es lo que pasó señorita Carmen Gloria porque se contrató un corredor de propiedades que él iba a hacer todos los trámites. De hecho, le iba a pasar la posesión acá en Rancagua de la señora Tamara, la que don José Luis le había vendido a la señora Tamara. Ya. Y resulta que este no la inscribió. Y ellos tampoco la inscribió. Y ellos tampoco la inscribió. ¿Cuál es el problema que tienen hoy puntual? Ya. El problema siguiente acá de que don José Luis ya le había vendido a la señora Tamara su derecho que le correspondía de la parte de mi hermano. Ya. Ya. Y resulta que como pasó el tiempo porque nosotros esperando que el corredor de propiedades había llevado a él a inscribir la parte de la señora Tamara, cosa que no lo hizo, pasaron varios meses, ¿cierto? Varios meses. Y cuando nosotros fuimos dando el corredor de propiedades porque queríamos la diferencia de la plata que se quedaba viendo salen en bienes raíces que la señora Susana González era la nueva dueña de la parte que le correspondía a mi hermano porque don José Luis se la había vendido a ella también. A su otra hija que tiene dentro un matrimonio. Este caballero, lo que pasa es que este corredor de propiedades que supuestamente había dicho que era abogado, él tenía que hacer el trámite. Y lo que pasa es que en los documentos aparece que yo le doy toda la autorización para que realice los trámites y vaya a inscribir y haga todo. Pero resulta que él se quedó y eso es lo que dilataba él. Luis no le llamaba, ¿cómo va el documento? Nos dilataba. El caballero don José Luis habría firmado dos sesiones de derechos. Una con usted que nunca se inscribió y la otra con una señora Susy que es su hija y que esa sí se inscribió. Sí, entonces ya le vendió los derechos a doña Susy. Ese es el tema. ¿Y por qué le reclama usted a ella? ¿Qué quiere que haga ella? No, es que lo que pasa señorita Carmen Gloria de que yo me contacté con un supuesto abogado que tiene la señora Susy. Ya. Que de hecho vino a la casa de la señora Tamara. Sí, él vino a mi hogar el año pasado. A intimidarla. Sí. Porque así fue, vino a amenazarla de que si ella no le pagaba la plata lamentablemente ellos iban a venir con cariñero. Yo creo que la tal le va a pagar una semana. ¿Qué pasa señorita Carmen? Él vino exactamente 5 millones. Él vino esa vez a mi hogar y me dijo que tenía una semana de plazo para salir de mi casa. ¿Por qué? Porque resulta que supuestamente ellos me estaban estafando a mí y que la casa prácticamente era de la señora Susar. Sí. Tenía una semana de plazo para salir de mi casa. ¿Por qué? Porque resulta que supuestamente ellos me estaban estafando a mí y que la casa prácticamente era de la señora Susar. Sí. Entonces yo ahí no entendía por qué... Y usted sigue en interés de comprar la casa. Sí, sí. Es que ella ya está viviendo la casa. ¿Cómo? Ella ya está viviendo en la casa. A ver, veamos, ordenemos esto gráficamente para que tengamos claro cuánto le corresponde a cada uno y vayamos viendo quiénes son. Ya, aquí teníamos el árbol genealógico. La señora María que me dijeron ustedes que fallece más o menos en el año 2000. Don Saúl que fallece en el 2020. Hijo. Hijo, sí. Margarita también falleció. Y Margarita que también falleció, no nos acordamos ¿cuándo? ¿Cuándo? Hacen como tres años porque se llevan como un año de diferencia. ¿2010 o no? Se llevan como un año de diferencia con mi mamá de 2019. ¿2019 o 21? Ah, después, después. No, después. Ya, 21. Sí. Sí, es lo mismo. Es para términos de ordenar. Entonces, tendríamos aquí un matrimonio y la casa se adquirió en el matrimonio. En el matrimonio de María y segundo Alberto. Ya, y de Alberto. Exacto. Y Alberto. Entonces, la casa sería de la sociedad conyugal. Sí. Ya, tenemos una casa de la sociedad conyugal. Sí. Al fallecer doña María, entonces, bueno, y aquí tendríamos la otra pareja que ella tuvo antes del matrimonio y de fruto del cual nace don Saúl. Don Luis le habría intentado ceder los derechos a doña Tamara. Vamos a poner aquí a doña Tamara. Sin embargo, esto nunca se inscribió, nunca se formalizó en el conservador de Diones Raíces y después él le vuelve a ceder los derechos a otra hija que tiene doña Susy y firma sesión de derechos. Susana es hija de su matrimonio de que tiene Es lo mismo donde sé. El asunto es que ella sí inscribió. Ya. Entonces, ¿cómo queda la casa ahora? Aquí está toda la casa. Tenemos toda la casa. Dijimos que la casa era parte de una sociedad conyugal. Sí. En conclusión, esto debe liquidarse primero. La mitad de la casa sería de don Alberto. Ya. El 50% en su calidad de socio de la sociedad conyugal. Y el resto de la casa que era de doña María, esto, pasa a la sucesión de doña María cuando ella fallece. que es este otro 50%. Y esa sucesión la ley dice el 25% es de don Alberto que es heredero del cónyuge sobreviviente. Y el resto es de los hijos de doña María y doña María tenía cuatro hijos. Un hijo, doña Ana. otro hijo, doña Rosa. Otro hijo, doña Margarita, que como falleció es representada por sus herederos, por sus hijos. Y un cuarto hijo que era doña, don Saúl, que también es representado por, en este caso, doña Susi. Aquí está doña Susi. Este es el pedazo de ella. Ese es el pedazo. Entonces, cuando estamos diciendo que doña Tamara, que ya está viviendo en la casa, dijeron usted, quiere quedarse con la casa, ella tendría que comprarle los derechos a todas estas personas. Sí. A todas las personas. Y en estas porciones. Cuando usted firmó la cesión de derechos con don Luis, ¿pagó algo? Sí, señorita, yo pagué un monto de seis millones. Ya, que correspondían a los derechos de don Saúl. Por este pedacito paga usted. Seis millones. No, no, ella hizo como un abono, señorita Carmen Glorio. Sí, un abono de los... Porque a mí la casa me cobra... Sí. ¿Cuánto pagó entonces? Seis millones. Aboné seis millones. ¿Y cuánto era el total que le estaba vendiendo a él? Me pidieron por la casa 21 millones. Es que no le puede vender la casa a este caballero. Este caballero solo le puede vender el pedazo que él tiene. No, en conjunto me pidieron 21 millones de pesos. Mi papá. ¿Pagó seis millones? Sí. ¿A quién se los pagó? A ella, la señorita Rosa. ¿Y usted es la familia? Sí, está todo estipulado. ¿Todos ustedes recibieron seis millones? No, el total. Sí, pero... ¿Era para todos ustedes? Sí, por abono de la parte de la casa. Sí, sí. Pero era para ustedes, no era para don Saúl. No, de ahí, señorita de don Saúl, cuando vino el caballero don José Luis acá a la notaría, quisimos vender. A él se le dio un millón de pesos, acuérdese. ¿A quién? A don... ¿Cómo se repartieron los seis millones? A ver. No, esos seis millones se los repartió mi papá, se los dejamos nosotros a él. ¿La señora pagó seis millones? Sí. ¿Su papá se quedó con los seis millones? Ya, entonces, aquí vamos a poner los seis millones. En la parte que le correspondía a él. Él se quedó con los seis millones. ¿Los demás recibieron algo de ni dinero? Don José Luis. O sea, la parte de don Saúl. Sí. ¿Cuánto recibió? Un millón fue señora Tamara cuando estaba por el papel médico que se le exigió la notaría. No, es que no se conseguía. A ver, papel médico. Es que mire... ¿A quién? ¿Cuánto más pasaron y a quién se lo pasaron? A don Saúl. A don Luis. Sí, por venderle el derecho a la señora Tamara. Ya, entonces, este caballero lo recibió seis, recibió cinco. Un millón aparte. Entonces, don Alberto recibió cinco, ¿no seis? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos de nuevo. Cinco. Y aquí, un millón. Sí, que fue lo que don José Luis le vendió los derechos a la señora Tamara. Ya. Pero eso que usted pagó no tiene ningún respaldo porque no recibió ninguna escritura, más que esta sesión de derechos que ya no tiene sentido porque ya el caballero no es dueño de sus derechos. ¿Es así? Sí. Ya. Bueno, lo inquieto. Entonces, hoy, cuando usted tuviera que comprarle a estas personas, a don Alberto y su grupo familiar le tendría que pagar el precio que ellos pidan menos cinco millones. Después di, señorita, tres millones. ¿A quién? A la misma porque tenían que pagarle al supuestamente abogado. Sin dato. Dio tres millones más. ¿A quién le dio? Dos millones. En total ellos le han dado ocho millones. Sí, ocho, señora Tamara. No, nueve millones. ¿Tienen ustedes los papeles? No, lamentablemente. Ocho millones. Fueron ocho millones. Nada más. ¿Cómo pagó esos tres millones más? Es que eso fue porque yo lo di en efectivo. Entonces, va a tener que estar a lo que la parte reconoce. Dieron ocho millones. A menos que tengan con un ruido total. O sea, ¿le dio dos millones más? Sí. ¿A ustedes? Sí. Y ustedes están... Nosotros lo reconocimos. Ya, ¿y ustedes van bajo el mismo grupo de don Alberto? Sí. Ya, dos más. O sea, en total el caballero ya recibió de precio siete millones. Entonces, al precio que le corresponda a don Alberto, va a haber que descontar los siete millones que ya pagó doña Tamara. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Esto sería. ¿Y en cuánto pretenden vender? Si es que quisieran venderle nuevamente a doña Tamara. No, mantenemos el mismo precio. ¿Y cuál es el precio? ¿Y cuál es el precio? Eran 21 millones. Entonces, tenemos que el total de ventas serían 21 millones. Sí. Ya. La parte de don Alberto, voy a ir a buscar la calculadora para sacar todas las partes. Caballero, les sale más barato perder ese millón que seguir peleando por ese millón porque hoy día ustedes podrían perder todo lo que han pagado. 21 dividido por dos. 10 millones y medio por este 50%. Más la parte que le corresponde por heredero que son los 10 millones y medio por el 25%. 2 millones 625 mil. O sea, a él le corresponden 13 millones 125 mil. Pero ustedes ya reconocieron que al caballero le pagaron 7 millones. Menos 7 millones. Señorita, ¿de qué pertenece? Dígame. Yo, de esos 21 millones que teníamos que cancelar por la casa, se tienen que descontar 2 millones y medio porque ellos tenían una deuda de luz y agua. Ya, vamos a ir al final de eso, ya estoy metiendo más datos. Ya, esa sería la parte de don Alberto. 6 millones 625 lo que le deberían pagar a don Alberto. Teníamos la otra parte que es la de los otros herederos que son los hijos. Ahí tenemos los 10 millones y medio que era lo que le correspondía a doña María menos lo que le corresponde a don Alberto como heredero de su cónyuge. 10 millones y medio menos 2 millones 625 mil 7 millones 875 mil dividido por los cuatro hijos que tenía la señora a cada hijo le corresponde un millón 968 mil 750 y a don Saúl que representa a don Saúl como ya le adelantaron un millón solo le tendrían que dar 968 750 esto es esto es ahora dígamelo de la deuda ¿qué deuda tiene además? De luz y agua ellos tenían una deuda ¿quiénes son ellos? La casa de don Carrasco donde estoy viviendo yo entonces cuando usted dice ellos tenían una deuda se refiere a don Alberto y toda su familia ¿una deuda de qué? De 2 millones y medio de agua y de luz ¿reconocen esa deuda doña Ana doña Rosa? Había una deuda señorita Carmen Gloria pero como yo no vivía ahí mi hermana Marcela tampoco mi papá vivía con mi hermana mayor que falleció ¿se van a hacer cargo de esa deuda? ¿la van a descontar esa deuda? No tenemos la certeza que eso sea la deuda si ellos devorcharan algún documento que esa es la deuda ¿se harían cargo de la deuda? Sí o sea ¿la descontarían de los 6 millones y tanto que tendría que pagar ella? Sí señorita Carmen Yo por ejemplo señorita Carmen cuando voy a cancelar el agua y la luz yo tengo que estar abonando a esa deuda yo por ejemplo estoy pagando 180 empiezo a abonar por la deuda que ellos tenían más compago mi consumo de agua o del consumo de la luz ¿desde cuándo que usted está utilizando la casa? Desde junio 2020 que fue de mutuo acuerdo fue porque ellos me permitieron por lo mismo porque se podía entrar a robar antes de seguir hablando de si descontamos o no descontamos la deuda de luz y agua y todo lo demás si tenemos ahí 7 millones 8 millones y 6 millones más tenemos casi 14 millones y fracción que usted tendría que pagar para comprar la casa completa eso es lo que le costaría hoy en día la casa ¿está en condiciones de pagar ese dinero? En estos momentos no por eso necesito un plazo pero que ya le hemos dado mucho plazo pero es que lo que pasa es que como empezaron a hacer el trámite el abogado ¿cuál sería el plazo? Mire señorita Carmen Gloria yo con la señora Tamara hemos tenido muy buena relación yo con ella de hecho hace un mes atrás cuatro meses cinco meses atrás a mí la gente de acá de Santiago vuelvo a tocar este tema porque es así supuestamente el abogado de la señora Susi me llamó a mí y me dice que a ella él lo había hablado con la señora Susana y la señora Susana en ese entonces nos exigía cinco millones de pesos en el cual yo le dije que era una suma demasiado elevada porque el caballero ya se le había metido los derechos y era posible dos veces aunque la señora Tamara no lo haiga inscrito su propiedad entonces después él me llamó durante después de otra semana y me dijo que ya me dijo ¿sabe que nosotros hablamos con la señora Susana? tres millones y viajamos con mi clienta a Arrancagua y filmamos en el cual yo me porque con la señora Tamara no me lograba comunicar me logré comunicar con el marido de la señora Tamara y él yo le dije esto aquí me dijo estaría bueno para saldar luego esto y la casa queda en nombre de Tamara de mi señora me dice así sí le dije yo le conviene a usted y los conviene a nosotros y resulta le dije yo lo único que necesito don Jaime que me diga que usted tiene la plata para la casa sí señora y esto ya fuimos a la casa personalmente donde viven ellos le explicamos el tema le dimos la oportunidad señorita Carmen Gloria de que ellos le pagaran los 3 millones a la gente de acá de Santiago porque ya nosotros igual no queríamos la señora Susana a ella los 3 millones que ella estaba exigiendo porque de verdad que ha sido muy engorroso todo esto para salir luego también y por mi papá le dimos la facilidad esa de que ellos pagaran los 3 millones y después de un mes nos pagaran el resto a nosotros pero por qué era pagar 3 millones a la señora si la señora no sabíamos señorita Carmen Gloria siempre nos decían que no era una cifra que ella pusiera era mucho menos pero es que ya esto se ha dilatado mucho nosotros hemos golpeado muchas cuentas pero la pregunta era otra la pregunta era doña Tamara debiera tener la capacidad de pagar 14 millones de pesos para comprar la casa sí es que por eso le decía ustedes a ustedes les corresponden 6 y 7 por 3 2 millones porque vos 6 12 millones más o menos más o menos 12 millones o sea ella doña Tamara tendría que pagarle a ustedes cerca de 12 millones ella dice no tengo esos 12 millones necesito un plazo y mi pregunta fue ustedes le darían un plazo una fórmula de pago de esos 12 millones depende de cuánto quiere el plazo porque tanto no le vamos a darle cuál es el plazo de doña Tamara cómo lo pagaría yo le dije a la señora Jani que podría ser de aquí a enero porque lo que pasa es que 6 meses o sea 2 millones mensuales más o menos claro porque resulta que ellos dicen claro en 2 millones mensuales más o menos y pagando 2 millones mensuales no yo tengo que reunir ese dinero para poder pagárselo todo de aquí a enero más o menos y de aquí a enero son 6 meses más o menos tengo que hacer dinero porque no me van va a poder hacer no es que si no para qué nos vamos a comprometer a un imposible tengo que hacerlo tengo que hacerlo ustedes esperarían 6 meses para que ella reúna los 12 millones de pesos es que por eso señorita Carmen Gloria le repito no ella no tuvo para pagarle los 3 millones a las señoras de acá de Santiago cuando nos exigían eso a pesar que ahora sabemos que mucho menos no le cree que va a tener los y si esperara los 6 meses y en 6 meses ella no reuniera las cifras en ese minuto podrían poner en venta la propiedad o iniciar un juicio de partición con doña Susana si habría que hablar con los antes de la eventualidad si la señora de Tamara tiene realmente interés y logra hacerlo mire señorita Carmen yo cuando empezáramos este trámite todo esto va a ser las mismas cortas claro no demoramos no fue por culpa mía porque yo en ese tiempo tenía todo el dinero para cancelar pero se dilató todo por culpa de este caballero que supuestamente era abogado pero usted tenía que haber tenido la plata guardada en el banco entonces ella ellas fueron a mi casa y ella me dijo incluso este caballero de Santiago me dijo que tenía que salir de la casa porque me lo iban a quitar y las claro entonces ahora ellas como obviamente están apuradas me dijeron que si yo no tenía el dinero fácilmente me llamaron por teléfono me dijeron nosotros queremos vender su casa la casa la vamos a vender y le vamos a devolver a usted lo que usted nos dio a nosotros eso me lo dijeron hace como dos semanas porque fue un día antes que nací y usted dijo que había ingresado a la casa en junio del 2020 ha pasado cuatro años cuatro años en esos cuatro años ¿ha hecho inversión en la propiedad? sí porque eso no era ni plurera ni casa porque era nosotros prácticamente compramos el terreno de donde ellos nos vendieron a nosotros nosotros tuvimos que remodelar la casa porque en sí era una estructura básica pero no como puras piezas chiquititas pero puras piezas chicas no tenía nada mire señorita Carmen Gloria al final nosotros compramos el terreno y la casa que yo tengo ahora si usted la viera no es una casa gran casa yo tuve que construir incluso mi casa no está ni terminada no está ni estucada ahí está así está mire y tuve que poner lata porque se metieron dos veces mire señorita Carmen Gloria esa casa no era tan grande la casa de mi papá pero era toda de material sólido abajo estaba construida abajo su patio estaba todo en cementado corrección la parte esa donde están las latas señorita Carmen Gloria doña Ana pero es evidente no está en las fotos es evidente que hubo una modificación que hay una inversión hay una inversión y a mí me parece y a mí me parece que no es justo que primero ella haya pagado una suma de dinero pensando que estaba comprando derechos que finalmente no se le vendieron que no se inscribieron resulta perjudicada que haya hecho una inversión bajo la convicción de que era su propiedad entonces creo que ahí hay una consideración que tener porque si no ella estaría siendo víctima de una gran injusticia no señorita Carmen Gloria si como le vuelvo a repetir yo personalmente con la señora Tamara hemos tenido muy buena con doña Tamara usted entiende que usted puede llegar a un buen acuerdo con doña Ana con doña Rosa puede que la esperen de aquí a enero y que usted junte los 12 millones ojalá sea así y termine de pagar la casa pero queda la parte que le correspondía a don Saúl que pasó a su padre don José Luis y que hoy día es de doña Susana y esa parte también que evaluamos hace un rato que un millón nueve prácticamente lo que le corresponde y como usted ya le pasó un millón de pesos que no sabemos si lo va a reconocer o no lo va a reconocer habría que pagarle 900 más a ellos y si ellos no lo reconocen va a tener que pagar un millón nueve más usted ha tenido alguna comunicación fluida con ellos sabe si ellos están dispuestos a vender es que primero que todo señorita Carmen yo nunca le pagué o sea de mí que ya salió yo tengo el dinero tome se lo cancela a la señora Susana no de hecho fue el trato lo hicieron a ella yo lo hice entonces yo claro yo no tengo y con el trato que tengo con ellos con la señora Susana yo nunca he hablado no tiene idea de lo que piensa no lo que sí con el caballero que fue a mi casa que dijo que era abogado con él que me dijo que ya no hablaba más conmigo que él quería la casa y que si no iba a ir a un juicio porque yo estaba estafando es que en estricto rigor él podría iniciar un juicio de precario porque hoy día no es dueño de nada entonces va a tener que demostrar en ese minuto que tiene permiso de algún otro heredero para estar en la propiedad sí de nosotros vamos a pedir a Nicolás Gutiérrez nuestro periodista que ingrese porque él fue en búsqueda de doña Susana para saber qué es lo que pensaba cómo te fue Nicolás cómo estás Carmen ¿cómo están? buenas tardes mira lamentablemente no tengo buenas noticias para este caso que ya está bastante complejo fue difícil encontrar a la señora Susy pero dimos con ella hoy día mismo tuve la posibilidad de conversar con ella ella no quiso aparecer en cámara pero sí me estuvimos conversando largo rato con respecto a este tema de partida ellos dicen desconocen que su padre haya recibido un millón de pesos ella dice que no recibió nada que lo llevaron de mala forma a la notaría engañado eso es lo que dicen ellos que por qué en el fondo ellos dicen por qué hoy día está sucediendo esto por qué no se inscribió cuando a mi padre lo llevaron para firmar esta sesión de derechos finalmente es un tema que ha transcurrido con el correr del tiempo y que no tiene que ver con ellos es su versión de los hechos pero cuando yo le pregunté si ella estaba dispuesta a vender sus derechos me dijo que sí el tema es que por lo que yo escuchaba acá los montos que se manejan la versión cambió radicalmente yo conversé con ella hace cuatro horas atrás y me dijo que el monto en el que ella vendería hoy día su parte de sus derechos son seis millones de pesos eso es lo que me dijo ella y entre medio hay un sinfín de conflictos también han habido acusaciones de malos tratos de parte del abogado con alguna de las partes y dice que es al revés que a su abogado la han estado hostigando tuve la oportunidad también de conversar telefónicamente con el abogado y el abogado me dice que finalmente ellos no están de acuerdo en el fondo con que esté la señora Tamara viviendo en esa casa ellos nunca dieron la aprobación para que así fuera y por lo mismo también están pensando o evaluando la posibilidad de entablar ellos acciones legales para que la señora Tamara no habite más esa casa entonces en el fondo según su versión de los hechos acá se ha manejado dinero entregaron la señora Tamara pagó plata que a ellos no les llegó nada a su padre no le pagaron ese millón de pesos según su versión y hoy día ellos están pensando en entablar estas acciones legales para que la señora Tamara desocupe esa casa y ellos vender la casa o hacer algo con esa casa pero finalmente recibir dinero por lo que les corresponde a esa propiedad mala noticia que suponíamos mientras estábamos conversando acá que ella era difícil que fuera a reconocer el pago del millón de pesos que se iba a hacer de hecho usted lo confirmó a Martín y le dijo no lo va a conocer porque acá don José Luis cuando vino él vino con su hijo Carlos que de hecho en la notaría de Francagua como era una persona adulto mayor señorita Carmen Gloria le exigieron los papeles médicos de que él tenía su facultad mental bien y él después volvió como a la otra semana dos semanas con todos los papeles que están ahí señorita Carmen Gloria sale la firma de don José Luis también que él recibió el millón de pesos algo más que agregar él como era una persona adulto mayor señorita Carmen Gloria le exigieron los papeles médicos de que él tenía su facultad mental bien y él después volvió como a la otra semana dos semanas con todos los papeles que están ahí señorita Carmen Gloria sale la firma de don José Luis también que él recibió el millón de pesos ¿Algo más que agregar? Que están hoy día en ese proceso, que simplemente no lo han hecho, según me informaron, según me dijo el abogado, que no han entablado estas acciones legales porque faltan algunos datos de la señora Tamara, etcétera, datos como prácticos, pero estarían abiertos a la posibilidad de vender, como yo les decía, en 6 millones de pesos. Y la señora Susi no quiere aparecer aquí en cámara, quiere que todo lo vea su abogado, del cual también nos entregó los datos por internet. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a analizar la información que nos entrega Nicolás. Nueva información. Señorita Carmen Gloria, tenemos el papel del médico. Sí, se lo tengo yo también, que se le exigió. Vamos. Problemas. Problemas. Primer problema. Precio de la casa. ¿Por qué es un problema? Póngame atención. ¿Por qué es un problema? Porque ustedes calculan que la casa cuesta 21 millones. Yo no sé de dónde llegaron esas sumas, ni solo les pregunto, no la estoy cuestionando. 21 millones de pesos consideran ustedes que... Que es el precio de venta de la propiedad. ¿Cierto? Y en esa hipótesis llegamos a la conclusión, de acuerdo a las divisiones que hicimos, que a doña Susana o doña Susi le corresponderían aproximadamente 2 millones de pesos. Doña Susi, así la identifica usted, 2 millones. Eso es lo que le tendría que pagar doña Tamara a doña Susana. Resulta que doña Susana, por otro lado, quiere que su parte sean 6 millones. Eso implicaría que esta casa, si tenemos 2 y quiere 6, tendría que cortar 3 veces lo que ustedes están suponiendo. O sea, esta casa tendría que costar 63 millones para que a doña Susana le tocaran 6. Entonces, por eso partí diciendo, es importante saber cómo ustedes determinaron estos 21 millones. Porque si efectivamente en un juicio de partición o en una acción judicial se logra demostrar que la propiedad cuesta 63 millones y a ella le podrían tocar 6, ella va a preferir la opción de ir a un juicio de partición. No, señorita Carmen Gloria, la casa no alcanzaba ni a la mitad de ese valor. ¿Quién determina ese valor? Es que, bueno, por la este es que salen los papeles y, bueno, nosotros vivíamos ahí. El avalúo fiscal, por apreciación personal, doña Ana, no sirve. Tiene que ser una tasación profesional para saber si estamos aquí en lo correcto o si doña Susana está en lo correcto. La tasación fiscal tampoco sirve. Porque se debe vender en el mercado a un precio comercial. Entonces, si la tasación fiscal es 21 millones, no, estamos mal. Puede que lleguemos a los 63. Y si llegamos a los 63, vamos a justificar los 6 millones. Entonces, es lo primero que hay que dilucidar. El primer problema que tenemos es saber claramente cuál es el real precio o valor de tasación comercial de la propiedad para establecer cuál es la porción de cada uno de los herederos. ¿Estamos? Lo primero que tienen que esclarecer. Segundo problema. Derecho a usar la propiedad. El precio, el derecho a usar. ¿El derecho a usar de quién? De doña Tamara. ¿Cómo puedo solucionar esto? Si yo no soluciono esto, si doña Tamara no puede justificar como es hoy. Hoy día es así. Doña Tamara, si alguien le pregunta en un tribunal, doña Tamara, ¿por qué usted está en la casa? No tiene cómo justificar. Puede hablar de la asesión de derechos que hizo con el otro caballero, va a ser discutible si es válido o no, porque además se firma hace cuatro años. Que ya vamos a hablar de eso. Pero no tiene ningún, como se llama en derecho, título para estar en la propiedad. ¿Qué títulos podría tener? Arrendataria. Derecho de uso. Derecho de habitación. Prometente, compradora. Lo que fuera. ¿Quién le puede dar ese derecho? Cualquiera de los herederos. ¿Todos o uno? Si ustedes efectivamente quieren darle la opción de que doña Tamara termine de comprar la casa, ustedes debieran darle algún respaldo a este uso que está haciendo doña Tamara de la propiedad para impedir que doña Susana inicie una acción judicial, que es la acción de precario, y la saque de la propiedad. ¿Me expliqué clarito? Sí. Esto es fundamental para que ella pueda seguir viviendo en la propiedad. Pueden firmar un contrato de promesa de compra-venta, que se le dé como plazo para pagar en febrero, en enero. Pueden firmar un contrato de arriendo, que mientras tanto ya paga una suma de dinero, mientras esté viviendo en la propiedad. Pueden firmar un contrato de acción de derechos, de a una, que primero le pague a una, después le pague a otra, y ya con que tenga el derecho de una, tiene derecho a usar. ¿Se entiende? Sí. Esas son las dos consideraciones que deben esclarecer en el más breve plazo, si es que efectivamente la mayor parte de los herederos pretende venderle a doña Tamara, pretende que doña Tamara siga viviendo en la casa, y pretende evitar, por tanto, que la parte discordante en esta historia, que es doña Susi, la saque por alguna acción judicial, o pida un precio como el que está pidiendo, que son los 6 millones. ¿Algo que decir al respecto? No, pero es que el valor de la casa, como dice usted, 63 millones, no. De corazón lo digo y... No me sirve, señora de corazón, con el respeto que me parece, no me sirve de corazón. Pero no es, no alcanza ni siquiera la mitad de ese precio, el valor que tenía la casa. ¿Para qué vamos a ponerle 40 millones si no era así? Mejor por usted si es así, pero yo no tengo certeza de aquello, así que no pongo las manos al fuego por ese valor. ¿Les dan a dar el plazo a doña Susana? ¿Van a firmar un contrato de promesa? ¿Qué van a hacer? Pero hay que, ella sigue los 6 millones, pero yo encontro que... No, a doña Susana. No, es que ella es esta manera. Perdón, doña Tamar. Sí, por eso. Sí, pues con el compromiso de que ella va a quedar con la casa. ¿Qué van a hacer? ¿Van a firmar un contrato de promesa? ¿Van a firmar un contrato de arreglo? ¿Contrato de promesa? ¿Está dispuesto a firmar un contrato de promesa? Sí. El contrato de promesa va a decir entonces que el precio de valor total de la casa es 21 millones para ustedes y que esto se... No, no podemos poner 21, vamos a tener que sacar a los otros herederos. Vamos a poner el contrato de promesa en que don Alberto y doña Rosa, doña Ana y doña Margarita, representada por sus propios hijos, le ceden todos los derechos que a ustedes les correspondían en la herencia de doña María a doña Tamara en el valor que calculamos ahí hace un rato, que era como dos millones para cada uno y los millones que le correspondían a don Alberto. Y que estos se pagarán a más tardar febrero, marzo, enero. Febrero, señorita. ¿Febrero? Pero había dicho enero. Había dicho enero. Pero un mes más, un mes menos, no creo que les complique a ustedes poder recibir el dinero total. A nosotros no, a mi papá sí. Sí. A mi papá sí porque me gusta el cargo. Porque la señora Tamara sabe todo lo que hemos pasado con nuestro padre. Si queremos solucionar esto, busquemos un acuerdo. Es que nosotros estamos dispuestos a eso. Perfecto. Vamos a redactar entonces una promesa de cesión de derechos en favor de doña Tamara, en los montos que ya hemos puesto, que ya le va a guardar valerán, que deberá firmarse y pagarse el total antes del 28 de febrero del 2025. Si el contrato prometido no se pudiera realizar por la incapacidad de pago de doña Tamara, se tendrá, por terminado el contrato, tendrá que desalojar la propiedad y lo que haya invertido en la propiedad será en compensación del incumplimiento de la promesa. ¿Les parece? ¿Les parece? Con esto entonces cerramos la sesión.